Bienvenidos, amor, amor. ¿Cómo están mis amores? En este nuevo día bello, aquí estoy con todo mi cariño y amor. Quiero agradecerles por estar junto a nosotros compartiendo sus historias. Muchas gracias por tanto amor. Esta oración hará que nuestro amor ruegue y esté desesperado a nuestros pies. Es importante que escuches la oración hasta el final. Te invito a suscribirte a nuestro canal Amor, Amor y que en los comentarios escribas tu experiencia. Comparte este video con tus seres queridos y amistades. Deja un pulgar arriba para reforzar la petición. Busca un lugar cómodo, cierra los ojos y déjate llevar por estas dulces palabras y fuertes de amor. Comencemos. Por todas las fuerzas de los huracanes, por todas las lluvias fuertes, por todos los fuertes tsunamis. Hoy vengo a invocar a esta fuerza sin igual para que fluya su gran poder hacia mí. Te pido me des confianza y que te lleves todos los pensamientos negativos de mi mente. Y así poder enfocarme en la grandeza de su poder y llegar a donde quiera llegar. A traer a quien quiera atraer. Amar a quien quiera amar. Oh, poderosas fuerzas fluyan, fluyan a través de mí. Tengo mi alma, mente y corazón abiertos, listos para absorber toda energía que tienen para darme y salir adelante. Sanen mi corazón herido por amor. Por el amor que se ha ido, pero que volverá rendido a mis pies como el mar vuelve suavemente a sus orillas. Concentrada, concentrado, siento su fuerte presencia, su protección divina. Y me pongo en sus poderosas energías para que mi petición sea realizada con exactitud y rápidamente. Aquí realiza la petición con todas tus fuerzas. Escuchen mi petición y que fluya el amor con todas sus fuerzas hacia la persona que deseo. Aquí menciona el nombre de tu ser amado completo. Así vendrá manso y desesperado por querer estar junto a mí. Que fluya el amor, que fluya el amor, que fluya el amor y llegue a él como un tsunami. Y me busque para ya nunca más separarse de mí. Porque creo en su inmensa fuerza y creo que así es y así será. Confío en el amor eterno y fiel. Muchas gracias. Mis queridos amores, para esta oración es necesario que pongan un vaso de agua bajo su cama durante nueve noches. Y la cambien todos los días que dure la petición. Ahora vamos a repetir la oración así tiene más fuerza. Comencemos. Por todas las fuerzas de los huracanes. Por todas las lluvias fuertes. Por todos los fuertes tsunamis. Hoy vengo a invocar a esta fuerza sin igual. Para que fluya su gran poder hacia mí. Te pido me des confianza y que te lleves todos los pensamientos negativos de mi mente. Y así poder enfocarme en la grandeza de su poder. Y llegar a donde quiera llegar. A traer a quien quiera atraer. Amar a quien quiera amar. Oh, poderosas fuerzas. Fluyan, fluyan a través de mí. Tengo mi alma, mente y corazón abiertos. Listos para absorber toda energía que tienen para darme. Y salir adelante. Y salir adelante. Sanen mi corazón herido por amor. Por el amor que se ha ido. Pero que volverá rendido a mis pies. Como el mar vuelve suavemente a sus orillas. Concentrada. Concentrado. Siento su fuerte presencia. Su protección divina. Y me pongo en sus poderosas energías. Para que mi petición sea realizada con exactitud y rápidamente. Aquí realiza la petición con todas tus fuerzas. Escuchen mi petición. Y que fluya el amor con todas sus fuerzas. Hacia la persona que deseo. Aquí menciona el nombre de tu ser amado completo. Así vendrá manso y desesperado por querer estar junto a mí. Que fluya el amor. Que fluya el amor. Y llegue a él como un tsunami. Y me busque para ya nunca más separarse de mí. Porque creo en su inmensa fuerza. Y creo que así es y así será. Confío en el amor eterno y fiel. Muchas gracias. 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 Gracias.